Lo más fino y elegante del humor llega a la pop. Comienza Javier Fratelli, Andy Sementi, se apodera de la tarde, y Homero, y de Tamara. Hasta las 20, el regreso más divertido, está en la pop. 101.5 Y bueno, pero este tiene la araña suelta, con la araña suelta yo me pongo todo sesivo. La luz roja indica que es en el que tenés que hablar, ¿se entiende? Ahí está. Cambiate al otro, dice, porque es insoportable. Hola, 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 hola. Ahí se escucha. Ahora, sí, hola, acá estoy. Este es mi micrófono, esto es el que había frappé, la copia y la refinancia. Hay un quilombo, hermano. ¿Qué pasó? Ay, hay quilombo. No, no creo. Quilombo es quilombo. No creo, esta vez nosotros no, ¿no? Nosotros no hacemos quilombo con nadie, pero es como que alrededor nuestro se arma la bataola, ¿viste? Vos no sabés que nosotros no nos metemos con nadie. Jamás me pedí con nadie yo, no. Se agarran, ¿viste? No. Nosotros vamos y decimos, mmm, ¿escuchaste lo que dijo este, vos? Pasan las mejores familias, ¿eh? Siempre hay gente que se agarra, gente como nosotros que lleva y trae el chisme, etc. Pero ahora estamos... Pero vos le pediste a la negra que le pegue a los tich. ¿Qué estás diciendo? ¿A usted? ¡Ninguna tonta! No, hacen que no ponen... ¿Es verdad que vos le pediste? No. Le mandaste unos linos caros a la negra, dijiste lo mal. Ojalá, nunca podré regalar un lino a nadie. Viste que todos tenemos como la fantasía en el fondo de ser medio mafioso, ¿viste? De poder amenazar, de poder... Eso sería lindo, sí. De poder mandar así una cabeza de caballo y dejarla al pie de la cama, ¿viste? Corte del padrino. Lindo, lindo. No, no, yo no soy anti pelea total. De hecho, venía explicándole a mi hijo por qué no hay que agarrarse a trompadas en el colegio. Porque la respuesta de los niños siempre es, bueno, él empezó. De los niños y de los grandes es, él empezó. Yo siempre separé las peleas, siempre que la galaxia se agarra mucho, ¿viste? Sí. Yo siempre separé. Eras el que separó, pero el que separó cobra también. No, yo entro con el auto, con el 500 de costado y atropello a todos los rivales. Entonces quedan todos separados. No, no, eso no. Así separo yo. Le venía explicando a la criatura que no hay que ver, que las cosas no se arreglan a trompadas. No lo puedo traer, no te puedo escuchar. ¿Cómo con el auto? No sé. Y no, la que hago en una de esas gaseosas colas. ¿Viste la gaseosa cola? Sí. Bueno, pero las de tercera marca que tienen el cuádruple de gas. No sé por qué, porque te explota el estómago el gas que tienen, ¿viste? A eso le metí un paquete de mentos y la cerrás y la batís. No, no. Y cuando le están pegando a la galaxia, ¡bum! ¡Tirá una de ellas! ¡Bum! ¿Cuál es la explicación? Me interesan mucho, a mí, esas cosas que alguien un día descubre que si mete un mento en la gaseosa... Explota. Explícame ese tipo de cosas químicas que la gente prueba y descubre. Como el chip ese que se come en los cumpleaños, la papita esa que la prende fuego. Y no se apaga más. Y queda prendida, no quiero decir la marca. Y queda prendido un montón de tiempo. ¿Por qué es el chip un día? A ver, prendo esto. Cuando nos sacaron, cuando la gente del gas, no voy a decir la empresa, pero ya sabemos la empresa de gas de capital, nos sacó el gas, nos sacaron el gas del monobloc. Nos dejaron sin gas, los salvajes. Solo porque llevábamos 18 años sin pagar y nos sacaron, nos cortaron el gas. Es un montón. Porque 18 facturas anuales que no pagamos nada más. Es mucho. En general te lo contaron antes. A mí me parece que es una salvajada dejarnos sin gas. Es verdad. No prendíamos eso, prendíamos papitas fritas y nos calentábamos todo el invierno. No, 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 no. En una olla, papitas fritas, le tirás fuego, te prendiste todo el invierno. Pero me interesa mucho que nuestra charla de la violencia deriven estas cosas, estos descubrimientos. Descubrimientos científicos por pelotudeces. Claro, estos experimentos que no sé por qué ese caramelo lo metes en gaseosa y explota. El dorito, alguien dijo un día, a ver, lo prendo, a ver qué pasa y lo prendes. Sí, me contaron que para limpiarte los dientes te pasas de bicarbonato y sale con todo. También se va el esmalte, no lo hagan. Pero si tenés alguna mancha en los dientes, bicarbonato con el cepillo. No lo digas, sí. Raspadito, se lleva todo. Me giramos allí. Bueno, ¿no viste la de, a vos que sos fanática de la limpieza. Sí. Todo lo que le ponga bicarbonato y limón, sale total, completamente, ¿lo viste? No. Ay, te morí. Ay, te estoy regalando un orgasmo para que veas hoy a la noche el ir de eso. ¡El polvo! ¡Qué impresionante! ¿El polvo, bicarbonato, mezcló con el polmón? Le ponen detergente, limón, vinagre de alcohol y bicarbonato de estudio, que haga la, que haga, que haga toda esa mierda que hace como el uvasal, ¿viste? Sí. Podemos dejar de transformar. Efervescencia que haga. Gracias, producción. Claro. Efervescencia. Sí. Le tirás y después pasás el trapo en un humo de voz. ¡Nuevo! Pero escuchá, me manchas en la ropa. Pantalón blanco con... Tonto. Pantalón blanco con una manchita de marcador. Ah, y sal, y sal. Dime que tiene también. Sal también. Y azúcar creo que le ponen. Ah, bueno, no tenés la receta. Es que tú me echaste, lo digo. Buscame la receta, Andy. No, me da la receta, por la mitad no me va a salir. ¿El fluido no newtoniano lo conocés? No. No, no conocí nada de esto, lo que no fumaba tanto forro. ¿Qué es lo que es? La diferencia, ven, entre la borracha y el fumón. El fumón sabe cosas. Ey, ¿qué está diciendo? Borracha no se acuerda. El fumón mira los documentales de tiburón y sabe cosas. Tiene datos. Vos conocés. Almacena datos. Newton definió los estados de la materia. Los tres estados de la materia. ¿Qué? Los tres estados de la materia. La materia puede estar sólida, puede estar gaseosa, puede estar líquida la materia, por supuesto. ¿Sólo tres tiene? Pero los estados de la materia cambian cuando hace el fluido no newtoniano, que es el único fluido que tiene dos estados de materia a la vez. Uno es, cuando vos hundís la mano despacito, es una cosa como viscosa, como que te diga un yogur. Sí. ¿Entendés? Como un yogur bebible, parece, ponele. O plasticola. Sí. Algo pegajoso y... ¿Cuál es marca? Y viscoso. Sí, es marca. Es marca, es marca. Es marca, confirmamos. Bueno, poligoma. ¡No, no tiene marca! Sí, bueno, pero mal por mal decimos tres juntas. Es cola de pegar, tenés que decir. Cola de pegar, parece. Cuando vos hundís el dedo así, se hunde normal. Pero si vos le pegás un cachetazo... Ahí va, la música de enseñanza. ...el cachetazo rebota y cambia del estado de la materia y hace... ¿A quién le pegás un cachetazo al yogur? Al yogur. No salpica, ¿entendés lo que te digo? Eso no sucede, me salpico siempre con yogur. No, pero no es yogur, imbécil. Es fluido, no, nieto ñano. ¿Y para qué sirve ese fluido? Por ahora para nada. Pero lo van a hacer para echarle con antibalas, todas cosas, porque rebotan las balas. Es la única materia que al recibir un impacto, cambia su estado de la materia. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta acá. No está claro, como explican las cosas. No, ande cementi, querida. No termine el secundario. Raro como explican las cosas, pero... Baile. Mirá esto, escupido. Yo estoy con Lucich. No. Vos sos de la banda de la negra, yo soy la banda de Lucich. Pasa, no hay ninguna pelea, no me enteré de ninguna pelea, no sé de qué hablar. Oye, un quilombo bárbaro. No, no, no me enteré. Son todas familias nuestras. Hay que capitalizar. Y bueno, pero cuando la familia está en quilombo, está en quilombo, y hay que aprovecharlo. A mí me gustan los quilombo. Sí, entonces no puedo... Están volando los pies. Sí escuché a Elizabeth hablando de... Bueno. Cuestión. Ves, sos de la banda de la negra, yo no te voy a permitir de ninguna manera... Acá somos lucichianos. ¿Esa es la palabra? Lucichistas. Somos lucichistas al mango acá. Podemos volver a lo que estábamos charlando. Y listortistas también. No sabemos todavía de qué lado de la grieta está listorti, pero yo soy listortista. O sea, podemos pasar... Igual también me gusta la negra Bernazi. O sea, también soy Bernazista. No. Soy todo. No. Vos sabés que para no quedarte sin trabajo porque te peleás con la familia, vos quedate de todos los lados. ¿Me entendiste la explicación o no? Sí. ¿Vos mezclás maicena con agua? Solo eso es. Se descubrió en el 2004, por ahí. O sea, es un descubrimiento impresionante, pero lo descubrió un fumón en su casa. Diciendo, a ver, mezclamos maicena con agua. Y se armó el... Búsquenlo. Fluido, no newtoniano, maicena con agua. Hay gente que llena piletas de eso y pasan corriendo por la pileta y no se hunden. ¿Entendés? No te creo. Quiero ver videos. Ay, insoportable. Quiero ver videos. Y además, ese dato no me sirve. Me sirve más el dato del bicarbonato de sodio mezclado con limón que saca todas las manchas. Y se lo tengo también en video, te voy a mostrar. Dame experimentos útiles para la vida. Alguien que probó sacar una mancha con bicarbonato y funcionó y nos pasa el dato. Y ese dato sirve. Nosotros hicimos en un shopping mall que iban así en Verazategui y estábamos en contra de la construcción del shopping mall porque atrás había una casa de la galaxia y el shopping mall le tapaba el sol. Y lo tiramos abajo con 20 bombas de gaseosa cola con mentos. No, mentos es marca. Bueno, perdón. ¿No entiendes la cantidad de auspiciantes que trajiste hoy? Todos. No. ¿La cantidad de auspiciantes que tenés? Mogulacita. Basta, terminá. No tienes. Nada de eso no se auspicia. No lo podés nombrar en radio ni televisión. No se habla sin hablar de marca. Bueno, muchas cosas sí que no sabemos decir. Con la cola de pegar. La afeitadora no sabe cómo decirle si no decís la... No, no, no. Y bueno, la hamburguesa, ¿cómo decís? La hamburguesa para mí es el sándwich. Y el medallón de carne, ¿cómo se llama? Hamburguesa. Sin pan. No. Se llama pati. Bueno, podemos dar el teléfono para nuestros oyentes y que nos den... No te digo el del líquido viscoso que no sirve para nada. Datos más útiles. ¿Qué querés? Experimentos castellos más útiles como el del bicarbonato. Experimentos castellos. Ay, hay un montón de experimentos castellos. Si van para algo, que me digan cómo limpiar los vidrios. Yo tengo uno que hago... Con papel de diario. ¿Qué? Capaz de medio ordinario. Pero yo le meto la pasta de dientes, la de menta, la meto en la mochila del baño abierta. Abro así con una tijera, la cosa... Esto es real. Y la meto en la mochila del baño. ¿Para qué? Y cuando tiro la cadena sale con gusto a menta. Te creo, te creo que haces eso, pero ¿para sirve? Si sirve, me gusta mucho. Sí, me sirve bien. Hasta que descubras que al final rompía todo por dentro... No, terminala, no hagas cosas que no están tan chequeadas. Es probable que rompa todos los caños por ahí. Rompa todo por dentro. Todo duro, todo lleno de pasta de dientes. Uno año más tarde, no anda el inodoro. Van a venir el dueño del departamento. ¿Qué hizo este drogón? Y bueno, lo tapé todo con pasta de dientes. El dueño del departamento ya está escuchando. 11-6404-101-5. Les damos el teléfono para que nos cuenten. A ver si alguna vez hacemos una consigna útil. ¿Experimento? ¿Experimento en general o no? En general. De artesanía. Porque el de la gaseosa con el carmero no sirve para nada, pero me llama mucho la atención. De experimentos y artesanías vamos a hablar hoy. Qué lindo. 11-6404-101-5. Nos cuentan ahí lo que se les cante la cola, ¿verdad? Por supuesto. La cola de pegar, sí. Ahora, ¿te cuento cosas que pasaron o no? Sí. Depende si estás receptivo o no para enterarte. Voy a ver si te creo, porque vos vas a tener un enfoque más vernazista de las cosas. No, pero no voy... Y yo soy más del enfoque lucichista. No, no, terminala, no voy a hablar de eso. Y a mí no me gusta... Viste, yo estoy del otro lado de la grieta. ¿Qué medio vas a leer? Quiero saber qué medio vas a leer. Rodrigo Lucich. Eso, claro. Y auspicia a este programa, por supuesto que auspicia a este programa. Rodrigo Lucich. Leo Alturria. Basta, no traigas otra vez a Leo Alturria de auspiciante. ¿De qué? Aparte, auspiciante no tiene una marca. Fortuna pagó. Tenemos un mensaje. A ver, antes... Tengo un chisme, tengo un chisme. Ayer, Tamara, no fue porque la vieron con Leo Alturria tomando un café. Me asusté. Leo Alturria, Leo Alturria. No, no me vieron con Leo Alturria tomando un café. Está mintiendo. Deja de nombrar a Leo Alturria. O sea, que aquel locutor que contratamos, lo contratamos solo para que diga... Digo, Alturria. Ah, sí, ya sé, lo tenés grabado y lo... Leo Alturria, le contamos a la gente, por si no saben, es el ex novio de Lizzie Tagliani. Y no le queremos dar difusión. Yo no le quiero dar difusión. ¿Y el actual de cómo era? ¿Pepa Pig? No. ¿Propa Pig? Favu. Favu Pop. ¡Favu Pop! Favu Pop. Me creen con memoria. Muy bien ese dato. Favu Pop. Datos innecesarios que nos guardamos en el cerebro. No queremos darle... Yo no quiero darle más fama a Leo Alturria. Porque no se portó bien con Lizzie. Lizzie es mi amiga. ¿Por qué no? Porque la abandonó nomás. ¿Qué querés que haga? Que esté con ella y con ella para siempre. No, no, no. Se metió ahora a opinar del romance nuevo de Lizzie. Además, fortuna puso en este programa Leo Alturria. A mí no me llegó. ¿Cuánto puso? ¿Vas a contar? No puso dinero. ¿No puso dinero? No, pero él tiene mucho contacto y me dijo me va a conseguir book de fotos gratis. Me va a conseguir cosméticos. Ni siquiera puso plata. Cosméticos usados, pero de único dueño. Que son muy importantes porque ya sabés que no tuvo arreglos el cosmético. ¡Ay, no! Cosmético usado es antihigiénico. Muchas cosas. Me va a conseguir así. Te va a conseguir. O sea, vos lo nombrás sin parar. Pañales. ¿Lo nombrás? ¿Para tú? ¿Para quién? Para ver si te da paja el atar baño. Ah, los usó por... Uy, qué asco. Basta, terminala. No vas a nombrar más a Leo Alturria, de verdad te digo. Vos no nombraste malística yo. Es verdad, es verdad. No vas a nombrar más a esa persona, terminá. Fíjate en la cuenta, fijate que se entró plata en la cuenta. Va a ver, te entra cada vez que la nombrás. No me entró nada. Fíjate. No le diste mi cuenta. Sí. Cada vez que nombrás tienen que entrar. Ah, mira, cincuenta centavos más. ¡Viste! ¡Tiro, tígue! Te pones viento del sistema, el Leo Alturria Challenge. Echazo, sí, lo vamos a nombrar. Leo Alturria. Pensé que era mentira. Eh, bueno, te cuento... Son ni diecinueve, no sé si te voy a contar ahora. Es ya como desperdiciar algo que después lo podemos tirar más tiempo, ¿no? ¿Qué es esa seña? El título, nada más. Ah, eh, bueno, solo el título. Tengo muchos títulos. Tira varios, tira los títulos, nada más. Los títulos de hoy son... Los títulos de hoy. ¿Para auspicia los títulos de hoy? Leo Alturria. Adelante, Tamara de Estudios. Trascendió el motivo imperdonable por el que el polaco terminó con Barbie Silenci. No te voy a decir ahora, Juan. Ay, quiero saber, pensé que venía el dato, me desespera lo de los títulos. ¿Qué otro título tenés? Dalma y Janina Maradona en la emotiva presentación del avión que homenajea a Diego. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue? No te puedo contar. ¡Ay, la concha de la Nora! ¡Odio los títulos! La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por Roger King, el nuevo novio o nuevo romance de la China Suárez. No le habría gustado nada. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo tomó? ¿Cuál fue la reacción? No, no te puedo contar. Dale, contame algo. ¿Decí algo? ¿Fue bueno o fue mala? No te voy a contar. ¡Qué mierda los títulos! No te cuento después. Odio los títulos. Subastarán en un millón de pesos un objeto icónico de Ricardo Ford. ¡Ay! No te voy a decir cuál es. Yo sueño con comprarme los talones y el... y la tableta que tenía en la panza. No, eso no es lo que van a... Las prótesis. ¿Estarán en el cajón esa o se sacan? No. Mirá qué buena pregunta me estoy. Soy Luis Majul. No, no sé, pero no es eso lo que van a... Hola, soy Luis Majul. No es eso lo que van a subastar. Y quiero preguntar, ¿les sacan la prótesis a alguien para enterrarlo? Mariam Farhat apuntó contra Martín Salgüe al contar un episodio que vivió con él en un auto. Este se filtró a otro país. ¿Qué dios de salió de un diario uruguayo? ¿Quién es Martín Salgüe? ¿Quién es Mariam Farhat? No sabemos quién es... No, Mariam Farhat era una... Mariana. Mariana, pero se le dice Mariana. Marhat era una participante de un gran hermano. Pero no está en los medios hace un montón, me parece. Se filtró Uruguay para mí. Y Martín Salgüe es uno de los que está en el Hotel de los Famosos. Martín Salgüe. No, Salgüe. Martín Salgüe. En el Hotel de los Famosos está Martín Salgüe. Esta noticia, ¿verdad? Ah, es groso entonces. Ah, bueno. Sí, bueno, fue locutor de Showmatch. Es el locutor de Showmatch que reemplazó a la nana feudal. Claro, bueno, era el locutor. Iconica. Era el locutor. Y por último, Carmen Barbieri versus Jorge Real. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Cuéntame. Después te cuento. Ay, la puta madre. Odio esto. Nunca más vamos a hacer los títulos. Bueno, 19-22. Esto que había frappé nos recontra divertimos. Acá no hay mala onda. No hay pelea. Nada. Nosotros vamos en vivo hasta las 8. Brillante. Siempre, siempre terraza. Nunca sota no, mi amor. Vamos a la canta. Tandisemente en la pop es un viaje de ida. Aunque estés volviendo a casa. Hasta las 20. Escuchás a Javier Frappé en la pop. 101-5. Las autoridades del canal me pidieron que explique qué es Javier Frappé. Y yo les diría que es para mí un programa para gente con buena onda. Para Tamara, buenas noches. No, tipo, llegá cuando tengas ganas, tranqui, ¿eh? Como quieras. Sino de artista. Fue un hecho histórico. Estamos el primer ventríloco de la radio nacional e internacional. ¡Qué desborda de talento! ¿Qué eres tú, negro feo? ¡Aguente, Andy! El lugar ideal para informarse. Se rumorea que cierto conductor llamado Tinelli M. Ingresó a cierto hospital con cierto objeto conduente en parte trasera. De todo lo que nos importa a los argentinos. El otro día en el propitango estaba yendo al baño y estaba Facundo Arana ahí en la tapa de Inobro, aspirando. ¡Todo eso! Sí, Andy, Tamara, ¿por qué no convidas si van a fumar, eh? Y mucho más. Hipopótamo. Y caviar. Hipopótamo. ¡Fratpeuch! La verdad que me encantás, quiero darte todo. Venite conmigo.